O sea, él trabaja ahí, ese lugar es de su papá, es un taller de chapa y pintura donde ellos viven también ahí y tienen sus herramientas, tienen todo y de repente él llega y ve que le estaba llevando dos motos, un cargador de batería, baterías, herramientas, cosas que son de mucho valor para ellos porque les cuesta muchísimo. ¿Él qué les manifestó? ¿Intentó defenderse de lo que era el accionar de los ladrones o él quiso hacer justicia por mano propia y los terminó golpeando? No, 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 se defendió porque este ladrón lo encrespó todavía para pegarle. Él se defiende y su primo, mi sobrino, lo ayudó a defenderse. Lo que señalan las pericias, por lo menos iniciales, indican que su hijo y la otra persona lo habrían golpeado hasta con un elemento contundente que quedó casi en una situación muy grave el presunto ladrón. Sí, no, lo que pasa es que son chicos grandes, grandes de... robustos. Son chicos muy robustos y mi hijo muy acostumbrado a levantar motores, a hacer mucha fuerza. Ellos tienen mucha fuerza. ¿Usted pudo hablar con él en estos días en que él ha estado detenido? No, porque yo no, no, o sea, es como que no puedo ir a la cárcel a ver a mi hijo ahí, es como que es muy fuerte para mí. Yo no ando bien de salud, la mamá del otro chico tampoco está bien de salud. Y nosotros estamos como muy aturdidos con esto porque queda mi hija de corazón, que es mi nuera, sola. Y de repente hoy en día, no sé, le falta a su marido, tiene que agarrear con todo esto. ¿Qué van a hacer, señor? ¿Ustedes analizan manifestarse ante el fiscal en tribunales para pedir la libertad? Sí, sí, mañana a las 10 de la mañana, y le pido a toda la gente que esté de acuerdo con que ellos estén libres, mañana a las 10 de la mañana nos esperamos frente a tribunales. Porque mi hijo hoy en día está en la cárcel. Está bien, hay una persona que puede estar mal, y yo le entiendo a esa persona, a sus padres, como padres, los entendemos, nos ponemos de su lado, pero también pónganse en el lado nuestro, donde jamás mi hijo ha molestado a nadie, al contrario, tiene muchos amigos, vecinos, que lo aprecian, lo quieren, y hoy en día está detenido por defender lo suyo.